Paraíso libre de todos los pecados, Dante ahora puede ascender al paraíso y, junto a Beatrice, ingresa volando a muy alta velocidad. Siente toda la dificultad de relatar esta transhumanidad, es decir, de ir más allá de sus propias condiciones terrenales, pero confía en la ayuda del Espíritu Santo, el buen Apolo, y en que su esfuerzo descriptivo será continuado por otros durante todo el tiempo. Tiempo, pequeña chispa gran segunda llama, canto I, 34. El paraíso está formado por nueve cielos concéntricos, en cuyo centro está la Tierra. En cada uno de estos cielos donde reside un planeta diferente, los bienaventurados están más cerca de Dios según su grado de bienaventuranza. En verdad, Dante comprenderá más tarde que las almas del paraíso están todas en el empídeo, contemplando a Dios, y vienen a encontrarse con él en los distintos cielos según su grado de dicha, por el amor que le tienen y para explicar los diversos misterios sagrados. Además, ningún alma desea una mejor condición que la que ya tiene, ya que la caridad no nos permite desear nada más que lo que tenemos, y no pueden hacer más que querer lo que Dios quiere, en su voluntad está nuestra paz, dice Picarda. Dios, en el momento del nacimiento, le dio a cada alma una cierta cantidad de gracia según criterios incognoscibles, y es en proporción a esto que disfrutan de diferentes niveles de bienaventuranza esfera de fuego. En el primer cielo, el de la luna, están los que fallaron en hacer votos, ángeles. En el segundo, el cielo de Mercurio, residen quienes hicieron el bien en la tierra para obtener gloria y fama, sin dirigirse al bien divino, arcángeles. En el tercer cielo, el de Venus, están las almas de los espíritus amorosos, principados. En el cuarto, el cielo del sol, los espíritus sabios, poder. En el quinto, el cielo de Marte, los espíritus militantes de los luchadores por la fe, virtud. Y en el sexto, el cielo de Júpiter, el espíritus rectores justos, dominaciones, una vez en el séptimo cielo, el de Saturno donde residen los espíritus contemplativos tronos, Beatriz ya no sonríe, como lo había hecho hasta ahora. Su sonrisa, de hecho, de aquí en adelante, debido a su cercanía a Dios, sería insoportable para Dante de ver, tan brillante sería. En este cielo residen los espíritus contemplativos, y desde aquí Beatriz eleva a Dante al cielo de las estrellas fijas, donde los bienaventurados ya no están divididos, sino en el que se encuentran las almas triunfantes. Que cantan las alabanzas de Cristo y la Virgen María, que Dante puede ver aquí. Desde este cielo, además, el poeta observa el mundo debajo de él, los siete planetas y sus movimientos y la tierra, pequeña y miserable en comparación con la grandeza de Dios, Cherubini. Antes de continuar, Dante debe someterse a una especie de examen en fe, esperanza, caridad, por tres examinadores particulares. San Pietro, San Giacomo y San Giovanni. Luego, después de una última mirada al planeta, Dante y Beatriz se elevan al noveno cielo, el primo móvilo cristalino, el cielo más externo, origen del movimiento y tiempo universal, Seracini. En este lugar, mirando hacia arriba, Dante ve un punto muy brillante, rodeado por nueve círculos de fuego, arremolinándose a su alrededor. El punto, explica Beatriz, es Dios, y alrededor de él están los nueve coros angelicales, divididos por cantidad de virtud. Tras el último cielo, los dos entran al Empíreo, donde se ubica la Rosa de los Bienaventurados, una estructura en forma de anfiteatro, en cuyo escalón superior se encuentra la Virgen María. Aquí, en la inmensa multitud de los Bienaventurados, residen los santos más grandes y las figuras más importantes de las Sagradas Escrituras, como San Agustín, San Benito, San Francisco y también Eva, Rachele, Sarra y Rebeca. Desde aquí Dante finalmente observa la luz de Dios, gracias a la intercesión de María a quien San Bernardo, guía de Dante para la última parte del camino, había pedido ayuda para que Dante pudiera ver a Dios y sostener la visión de lo divino, penetrando ella con la mirada hacia arriba para unirse a él, y viendo así la unión perfecta de todas las realidades, la explicación de todo en su grandeza. En el punto más central de esta gran luz, Dante ve tres círculos, las tres personas de la Trinidad, la segunda de las cuales tiene una imagen humana, un signo de la naturaleza humana, y al mismo tiempo divina, de Cristo. Cuando intenta penetrar aún más en ese misterio, su intelecto falla, pero en un exceso de mentir su alma es tomada por una iluminación y que se calme, realizado por la armonía que le da la visión de Dios, de la amor que mueve el sol y las demás estrellas. Fin